Porque perdió, triste y solo, solo se queda Fonseca, triste y llorosa queda la universidad. Y los libros, que los he enseñado, en el monte, en el monte de piedad. Y los libros, que los he enseñado, en el monte de piedad. Y los libros, que los he enseñado, en el monte.